como agentes y no siendo reacciones de palma de mayor que mandamos un poquito micrófono más acá saluda toda la gente gracias por seguir suscribiéndose gracias a la gente que se va de un poquito siguiéndome en instagram loco cuando vayan ahí acá yo así que de a los días no llego nunca más 9.500 y 50.000 meses más gracias a toda la gente de peito también que sigue apoyando increíble increíble gente agradecer todos los días porque aguantan muchísimo vamos con un tema también de otra de nuestras patrones lore t que pide el tema de manuel garcía que tuvimos la entrevista hermosa persona la verdad que digamos se cristalizaron todos los sentimientos y las y los pre lo que pensaba delante antes de hacer la entrevista una persona enorme enorme en todo sentido el músico que es la persona digamos entrañable el amigo que tanta gente me lo había nombrado y estuvo ahí en la entrevista súper cristalino nos contó cosas de totalmente de su intimidad de su casa una charla súper súper hermosa que el que quiera lo vayan a repetir que sigue estando en el canal y a mí me encantó y yo la pasé bárbaro así que nada vamos con un tema de manuel garcía de acuario la canción de su disco acuario esta empresa y escuché un pedacito pero no recuerdo nada así que vamos a darle pagamos aquí y que esté su disco más experimental entre comillas experimental no porque digamos aquí estuvo un poquito jugueteando con la electrónica y tiene todo un concepto de sus discos a él con la entrevista vayan a verla porque estuvo muy muy rica en ese sentido no nos dejó varias perlas de cómo se pone no hasta se pone un personaje mismo digamos para hacer un disco elige que las canciones de interconectadas un tipo con mucha profundidad vamos a darle porque uno no le presta atención esto es impresionante lo que suena esa guitarra no saben por qué no es más fácil digamos que suene tan limpia al medio ese punteo pero miren lo grande que es el punteo como llena y digamos el pabellón auditivo está tremendo si esa guitarra se te mete por todos lados está sonando al medio después el bajo súper comprimido bajo de electrónica está haciendo una base electrónica tremendo con un beat escucha empezar la vuelta porque está este tema está buenísimo escuchen lo que es esto colchonazo de teclado a los dos lados en la calle hoy debo decidir si bajo si subo porque si no estás puedo imaginar en mis huesos en un restaurante comiendo guantán me escondo del frío qué bueno que está este disco por favor que bien grabado que bien masterizado escuché que bien separadito hay cuatro elementos acá el beat el bajo súper tremendo llenador los teclados increíbles a los costados pero está todo tan bien puesto presten atención esta canción porque es una oda a las digamos al minimalismo y a la excelencia la letra está buenísima y como canta este muchacho te va susurrando acá acá está haciendo en sus graves su parte más grave digamos porque él tiene medios y agudos increíbles acá está manejando entre medios y sus graves más digamos porque él no es no es su fuerte manejar los graves pero lo hace muy bien también pero ya con los medios y agudos que maneja sin la locura y su voz tiene un tinte de medios hacia agudos pero acá está manejando está haciendo un intimismo increíble con un minimalismo porque son cuatro elementos y escuchen como llena me encanta esta canción me encanta vamos a darle un poquito más atrás cuando yo digo comprimido es que suena digamos no se expande más de lo que digamos de lo que de lo que de lo que ocupa la nota corta enseguida si no hay bajos que llena muchísimo y siguen resonando presten atención a eso a esos detalles cuando digo esas cosas por ahí no me explico y bueno me dice lo que comprimido escúchelo bien porque apoya la nota pero corta al instante está buenísimo porque claro tiene el apoyo de los teclados atrás a los costados que eso le da le da esa esa seguidilla no que va cambiando los acordes no espectacular espectacular y cuando entra la guitarra te parte al medio no una sola toma de voz sencillez absoluta con electrónica está buenísimo en un restaurante comiendo guantán me escondo del frío en un restaurante comiendo guantán me escondo del frío y esto es un tema de la puta man un tema un tema escuchen en esa parte eso es súper melódico digamos y está mezclando con electrónica este flaco no tiene ningún tipo de basamiento mezcla lo que se le canta y lo hace perfecto es un capo es un capo total escuchen porque esa parte tiene una melodía tiene una armonía mezclada con una electrónica por eso te digo que es muy difícil lo que él logra porque esta base no es para ese tipo de entonación y que bien que lo hace entrar escuchen como te parte al medio con esa melodía y armonía escucha con eso cuantas cosas se acercan a gozar pedazo del perro con eso cuantas cosas se acaban con eso cuantas cosas comienzan dices que ya volverá a crecer como mete una sola voz este tipo y la fuerza que tiene es increíble es increíble digamos que bien que está mezclado esto porque está todo tan separadito y son tan pocos elementos y lo que llena esa guitarra es una sola cuerda que está haciendo pero te la ensanchan tanto fíjense la cantidad que abarca la guitarra muy presente muy presente el bajo buenísimo el beat súper súper con un clic tremendo para el bajo escuchen como le da como empuja buenísimo buenísimo esta canción ni hablar de la lírica este tipo ya eso ni lo hablo porque todo lo que haga él es altísimo altísimo tiene un nivel cultural enorme el otro día me pegó una revolcada pero enorme cada vez cosa que hablaba yo parecía que que no sé que había salido de de la primaria porque es un tipo que que tiene mundo tiene vida tiene un tipo muy humilde también no te va a andar refregando lo que sabe pero ya cuando uno habla con él ya te das cuenta el nivel que maneja un tipo muy instruido y aparte como como estudia es un trabajador de la música y acá se nota entonces una obra de arte este cartedisco está buenísimo chatella lírica por dios esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario arriba violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario fíjense que están armando digamos lo que es la estructura de la canción es la misma es estrofa aparte de que se va bien a un ojo super tranquilo y cuando eleva es una cosa de otro género totalmente melódico o la forma en que canta y acá te lo está haciendo totalmente intimista es un tipo que maneja muchas herramientas con una base electrónica es complicadísimo lo que hace este disco está increíblemente pensado increíblemente porque cuadrar todos estos géneros es digamos es muy muy complejo muy complejo porque no tiene nada que ver no tiene nada que ver y él los encaja perfecto es un cubo de rubik esto que te complica 20 veces que tenés uno solo de distinto color y el tipo te lo encuentra es increíble ver para creer y hacen de la fe fotos de un sudario dices que ya te cortaste ahí entra la guitarra con eso cuantas cosas se acaban con eso cuantas cosas comienzan dices que ya volverá a crecer ¿cuánto le dan los teclados a los costados? presten atención dices que ya te cortaste el palo con eso cuantas cosas se alejan con eso cuantas cosas escuchen el beat del bongo con el bajo dices que ya volverá a crecer otra vez dos voces del mismo armonizándose izquierda y derecha ahora te lo tiran mucho más a los costados fíjense porque eso está bueno para aprender un poquito de lo que es producción cómo te varían totalmente la sonoridad de una canción moviéndote las voces nada más repitiéndotela y tirándote un poquito más hacia los costados cómo logran un clima distinto quisiera saber si él lo hizo porque es el mismo dibujo que va haciendo con la voz y él se contesta está buenísimo casi siempre es él el que hace toda la música pero dice que se rodea cuando lo dijo en la entrevista me dio varias pistas que se rodea de músicos de la hostia y bueno ya empezó con Cora y ya me dijo de dónde fueron todos los músicos que sonaron ahí a Interimani después formaron Mecania Popular este tipo digamos es un capo total y lo que digo es un tipo que no no he reconocido lo que tiene que ser lo que es este disco este disco es una obra de arte suena increíble pónganse cascos buenos y escuchen lo que yo le digo presten atención a lo que es la unión del bajo con el bombo es un es bocato di cardinale como se dice es una locura first class después lo que es la guitarra hermosa tan gorda el sonido con una sola cuerda tan 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 lo que llena eso después un teclado y fuera no hay más no hay más elementos son cuatro elementos guitarra suciísima a la de lucha ahora hay dos guitarras fíjense la separación de las guitarras una bien sucia a la izquierda y una un poquitito más allá a la derecha un poquito más limpia pero acompañando haciendo como una armonización haciendo el mismo dibujo pero no otra tonalidad menos sucia y la izquierda me voy a mediar ¿qué? pues tenéis en el futuro del solito disfrutando y lo merecemos ¡miri! ah mire por perdón si fortuna perdón Qué buena que está la disonancia esta Se da a todos los gustos Tiene muchos conocimientos musicales Mucho, mucho Y no se acuerda que este tipo viene de la prova Digamos, es un cantautor Que toca con la guitarra solo Y mirá lo que es este disco Es una locura total Una volada increíblemente hecha Digamos, en lo conceptual es indiscutible esto Una bofetada Una bofetada como diciendo Hago lo que quiero En el ritmo y en el género que quiero Este tipo está a otro level A nivel lírico altísimo La mezcla de este disco es excelente El minimalismo que tiene esto para ser electrónica Es de redestacar Es una cosa increíble Que con cuatro elementos te logren esta combinación de sonidos Temazos y discasos Gracias gente, arriba de Erci